Pues antes que se fuera él con sus veladoras, mami, reza por mí, si de verdad estás de acuerdo, que yo me vaya. Reza por mí porque quiero quedarme en esa escuela. Y pues como somos creyentes, pues le aprendí su veladora y sí, pues quedó y todo. Pero yo ya no viví bien, me sentía muy triste. No sé, algo me preocupaba, pero yo no sabía, pues, qué me preocupa. Yo le decía al Dios, pues, qué pasa conmigo, por qué me siento triste, por qué me siento así, como si fuera que algo voy a perder, o algo va a pasar con mis hijos, no sé. Pero así viví, pues, a lo mejor eso presenté, nada más que no supe, pues, qué iba a pasar. ¡Adiós y napa! ¡Adiós y napa! ¡Adiós y napa! ¡Somos todos! ¡Somos de la norma! ¡De la norma! ¡Ahora se hace indispensable! ¡De sensación combina y castigo a los culpables! Cuando cumplió un año, el 26 de septiembre, yo me la pasé llorando porque, digo, ya un año no sabemos nada de ellos. No sé nada de mi hijo y sus compañeros, pero también lloraba de alegría, porque nosotros desde el día 9 de septiembre salimos a invitar para que nos acompañaran el 26 de septiembre. Entonces, todo el mundo salió, a pesar que estuvo lloviendo. Las mujeres embarazadas, con sus hijos, amas de casas, campesinos, todos los maestros, los estudiantes, que salieron todo el mundo. Salió y en el zócalo, como dijo, declarando del gobierno, que estuvieron pocos, pero que no nos contaron todos porque el zócalo se llenó, se llenó, se llenó. Ya estaba por terminar el meeting y todavía la gente llegando. Aquí estamos, no están solos. Entonces, no puede quedarse en impunidad. Como dijo un día Osorio Chong, declarando, dice, ya basta de tanto culpar al gobierno por el Casa Yotzinapa. Entonces, como madre de familia, decimos, pues, ¿por qué no dice ya basta de tanta impunidad? Porque ya no dice ya basta de tanto descriminalizar a los estudiantes por manifestarse, por defender sus derechos. Entonces, porque lo desaparece en uno y no hay justicia. Entonces, todos los que se organizan a cada región, pues, los manda a desaparecer, o los manda a presos, o los manda a matar. Eso es lo que ha hecho el gobierno mexicano. Y como puede ser Peña Nieto viajando, dando pésame, en Francia, Estados Unidos, París, cuando en México hay más de 151.233 asesinados, 26.000 desaparecidos, 40.000 mujeres asesinadas, pues, eso es un hipócrita, un nefasto, porque dice que no pasa nada, cuando en realidad muchos están desaparecidos. No exigimos por 43, sino que por los miles desaparecidos y también libertad a los presos políticos por defender sus derechos, porque por apoyarnos con nosotros, muchos están presos. Mi nombre es Cristina Bautiza Salvador, soy la mamá de Benjamín Asencio Bautista, y vengo representando de los 42 padres de familia, que aquí, pues, por contar nuestra experiencia, mi comunidad es Salpuyacancingo de las Montañas, municipio de Bocotzingo, Guerrero, mi lengua materna es Náhuatl, y todos los 43 padres de familia, estamos viviendo en esa escuela Ayotzinapa, Ragul Isidro Burgos, ahí estamos y no vamos a ir hasta saber de nuestros hijos, hasta encontrarlos, y tenemos que seguir en pie de lucha y exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Gracias. Gracias. Gracias.